Hola chicos como estan? Soy Dash y bueno como es costumbre ya les tengo listo el adelanto, el preview para el siguiente capitulo de Dragon Ball Super, ya se acaba de emitir el capitulo nuevo en Japón el numero 74 pero vamos a analizar el adelanto del numero 75 y es que ya lo tengo aqui preparado para ir analizando fotograma por fotograma como ya lo saben es imposible colocarlo en pantalla completa debido a las leyes de copyright y tambien le vamos a quitar el audio para evitar problemas pero bueno vamos a ver que descubrimos en este nuevo adelanto que nos trae y ver un poquito si la sinopsis se cumple de acuerdo? comenzamos con una primera escena donde vemos a Krilin, a Goku y al gran Saiyaman esto ya nos habian hablado un poquito en la sinopsis que de hecho Goku esta decepcionado porque no tiene un compañero de entrenamiento y bueno Milk manda a llamar al gran Saiyaman que valga Goku no sabe que aparentemente su hijo es el gran Saiyaman aunque en los episodios de la saga de Hit si sabia que era el pero bueno manda a llamar al gran Saiyaman para que Goku entrene sin embargo posterior a esto Goku se reúne con Krilin quien ya se confirmó que es el humano mas poderoso del planeta tierra ojo humano ya que ten Shinhan es un tríclope y bueno la mayoria de los otros son o humanos artificiales, seres magicos o extraterrestres en este caso vemos a Krilin batallando obviamente a Goku contra el gran Saiyaman Goku disfrazado de una especie de tortuga y mas o menos como el entrenamiento que les puso el maestro Roshi porque tiene un caparazón y de hecho tiene unas cuerdas aqui tambien para cargar el caparazón entonces quizá, solo quizá fue con el maestro Roshi tambien a recibir un poquito de entrenamiento de su antiguo y eterno maestro tiene un par de pesas en las muñecas y le esta dando la mano a Krilin Krilin ya parece estar totalmente agotado despues de este exhaustivo entrenamiento los vemos a ambos con sus trajes de entrenamiento de la tortuga y exactamente a ambos dirigirse a Kame House entonces es muy posible que de hecho y aqui vemos a Goku entrenando en Kame House y dos sombras, posiblemente la de Krilin que se ve por el estilo de cabello y el maestro Roshi ahora, a tintas generales yo creo que este capitulo va a seguir adentrándonos un poquito en lo que pronto va a ser la saga de la supervivencia universal entonces vamos a ver a Krilin y a Goku y a Gohan tambien entrenando para este nuevo arco este nuevo torneo que bueno pone en peligro la existencia total ya no es cosa sencillamente de un torneo por comida o por diversión esto ya pone en total peligro a su universo y la vida de aquellos a los que ama pues si, basicamente es esto si es otro capitulo de relleno pero pues ya lo veremos en la proxima emision, el proximo sabado a ver como entrena Krilin a ver si hace valer su titulo como el mas poderoso de los seres humanos y pues nada mas chicos si les gusto este video compartanlo, por favor denme su pulgar arriba si ustedes vieron alguna curiosidad que a mi se me haya pasado ponganla por ahi abajo en los comentarios me gusta leerlas y de ver mas videos como estos yo se los estare informando a una universidad mucho mas rapida que el toquito va a ser de hit hasta la proxima